El vendedor B2B se encuentra en una disyuntiva horrorosa, ¿no? Porque, por un lado, la única forma actual para vender a alguien es ayudándole, o sea, sintiendo que esa persona sienta que de verdad está siendo escuchada y que la solución que le estás proponiendo es una solución que tiene un fit perfecto para él. Pero, sin embargo, los inputs y los KPIs por los que se les miden a la gente de ventas son KPIs que no tienen ningún sentido y que van en contra de de verdad favorecer una buena experiencia de compra en el cliente. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es, tú lo decías, ¿no? Además, vosotros en vuestro curso lo hacéis, ¿no? Tienes que cambiar cómo el vendedor se autopercibe, pero también cómo la empresa le percibe a él, ¿no? O sea, cómo la empresa tiene que cambiar sus KPIs, tiene que cambiar el foco de la venta. El foco de la venta no puede ser vender más solo. El foco de la venta tiene que ser vender más ayudando. Y en ese ayudando, en ese crear este propósito superior, en ese dotar de valor el trabajo tan importante que hacen los vendedores, es cuando realmente el vendedor puede alcanzar su máximo potencial y puede entender qué valor aporta él a un cliente. O sea, porque un comercial, un buen comercial, en una visita puede aportar muchísimo valor, muchísimo. Simplemente, o sea, sin venderle nada, simplemente hablando con esta persona. Y de eso es lo que se trata y eso es lo que hay que construir. Hay que construir modelos que permitan que crezcan y que florezcan este tipo de vendedores. No el vendedor de, no, es que yo tengo que hacer 10 reuniones a la semana. Ya, y entonces pues me reúno con quien sea, con quien me dejen, ¿sabes? Y ya está. Entonces ya, bueno, es que esto es un problema, ¿no? Hay que poner muy bien los incentivos y los incentivos normalmente en los departamentos tanto de marketing como de ventas están muy mal puestos. Entonces hay que cambiar primero eso, yo creo, antes de que la persona entienda cuál es realmente su verdadero valor.